Vamos a cambiar los sellos de válvula de esta culata de una SZR Yamaha 150 Y tengo un inconveniente con este pasador de balancé Que está demasiado tomado Este es un problemita que tiene la Yamaha Cuando digamos se ha sobrecalentado la culata y esto se toma Y resulta que no tiene un punto para extraer este cosa Como son otras motos que tienen Por acá logré retirar este balancé Este pasador trae enrosca aquí y uno les puede poner el tornillo Uno tiene enrosca 6, enrosca 8 Y se les puede colocar un tornillo Y se pueden retirar sin necesidad de sacar este cuando se toman Cuando están demasiado apretados en este caso como está este motivo El desarmador se pone ahí y se saca pero en este caso está demasiado duro Cuesta darle vueltas ahí Entonces él trae un agujerito acá donde va el tornillo que lo sujeta Ahorita lo muestro Por ahí lo miran Entonces uno lo empuja tantico hacia afuera para sacarlo Y él ya sale Pero en este caso como está demasiado apretado ¿Por qué? No sé de pronto que se haya calentado la culata en algún momento Se sobrecalentó y se ajustaron Se quedó sin aceite Vamos a cambiarle eso Vamos a cambiarle los sellos de válvula Porque esta moto en las mañanas se echa mucho Como pueden ver al fondo En la... No sé si alcanzan a ver la guía de válvula Ya se encuentra un poco húmeda en aceite Está pasando aceite Lo mismo esta culata Esta culata digo esta válvula de admisión Pero esta válvula de admisión también se encuentra totalmente Si la ven como se ve brillosita Y brilla el aceite Entonces todo eso está de aceite La válvula está totalmente se ve brillar Si la ven el puntico amarillo Eso es aceite Que filtra en las noches Y pues por las mañanas al prenderla Se encuentra todo ese aceite y se va quemando Entonces pues vamos a hacer la limpieza esto Sacar las válvulas Sacar los sellitos Como ya saben pues Ya tengo esta herramientica No es totalmente especializada Pero la venden Por ahí De sacar válvulas La conseguí Y con eso la saco Quitamos las válvulas Esto Vamos a mirar la de admisión Que es la que está un poco más grave Pero como no puedo sacar este Voy a seguir a ver como Intento Pienso Seguirle dando vueltas Con el desarmador a este Y Y pienso A ver que si de pronto Afloja Si no toca calentarlo un poquito Y tratar de sacarlo Voy a ver si lo puedo sacar Y ya les muestro Ya casi ¿Qué dices San Persillo? Aquí Caminando ¿Ya me arco o no? No No Ya venga del alto Unas papitas Que me fiaron San Persillo San Persillo La mía si está bueno eso Los cosas ¿Los balancines? Yo no sé Tenía un sonidito Falta como de arreglarse Y Pero el resto No Eso como no lo mires Pasos Quitando No más Ya Claro Que te toque Si San Persillo Y la suya Esta parguera No la veo ¿Dónde la verdad? Como de pronto Le ha gallado La mosa Ay San Persillo Se va a atacar a la moto Deja Ole ¿Qué ya ves que tiene esa moto? Con la Con la virgen de carne Sí Está bien Tiene que estar en la peña Todas las piernas Quiero el día Es un tren ¿Qué ya está en la moto? No Hay un saco ¿Qué es lo que se hace? Sí. Sí. Está bien, ¿no? Voy a dejar su papá ya, y lo bajas. Está ya la ves. No, 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 no. Yo ya no fui hasta arriba, el de los que salen, ya ves. ¡Pero! ¡Hablame, Sergio! ¡Va! ¡A la casa! ¡A la casa! Claro que está fría. Veo. ¡Ah, no! ¡Ahora me la pongo! ¡Vale! Entonces, perdónate, por acá un poco está inocupado con otra trabajita. Bueno, esto ingresa así. Y al parecer, aquí en la entrada, se ha deformado la entrada, porque, como lo pueden ver, ahí ingresa suavecito. Y ahí. Justamente en ese punto se debe... Aunque estoy viendo que esto se ha rayado. Tiene pequeños rayones, de pronto. Lo intentaron sacar alguno otra vez. Y lo dañé. No me arribaba, como decimos acá, si lo ve. Justamente ese punto me toca revisarlo. Y si no, una lijadita aquí. Y acá también, este bubloncito. Para que... Como se dice, rectificarlo y ya. Para que quede pasando suavecito. Para que el quede... No tan complicado dejarlo. Pues les quería mostrar este complique que tiene este de Yamaha. Que no me gusta el sistema para poder sacar este aparatico. Pero lo desentiendo, porque como que ya la platinita que sostiene los... La que ya conocen que va aquí encima. Listo. Entonces, pues este problemita es algo de Yamaha que... Ojalá lo solucione. Y lo otro, pues vamos a ver las válvulas. Voy a mostrar. Voy a poner la herramienta. Para sacarle y ya les muestro. Y así es como queda instalada la... Herramienta que tengo para sacar las válvulas. El resorte. Acá presiono la válvula. Y le vamos girando. Va ajustando. Va girando. Va ajustando. Y acá también. Va presionándolos. El resorte lo presiona. Y logra soltar los seguros. Los pines. Y ya. Por eso ya los soltamos. Con un desarmadorcito. Los le ayudamos a sacarlo. Bueno, como que le falta un poquito más. Listo. Por eso ya los solté. Y los hacemos caer. Voy a voltear tantico la válvula. Listo. Cuidado con estos que no vayan a salir volando porque se pierden. No son fáciles de conseguir. O por lo menos acá donde me encuentro no son fáciles de conseguir estos seguros. Tener cuidado. Bueno. Desenroscamos. Desenroscamos esta parte y soltamos. Y ya. Bueno. No quiero hacer tan largo el video. Así que. Me animo. Quiero mostrarles aquí. Este es el. Resorte. Como lo pueden ver. El resorte. Acá. Acá. Estos. Uno. Dos. Tres. Son más junticos. Y lo más abierto. Como siempre. Las partes. Es que van a ir. Van más juntos. Van hacia abajo. Y las partes más abiertas. En este caso. Iría así. La parte más abierta. Hacia arriba. Así. Y lo más cerrado. Hacia abajo. Listo. La placa. De donde dan los pines. Y acá. Encontramos. La válvula. Y el sello. Vamos a ver. Permítanme. Me seco un poquito. La mano. Y aquí. Vean la válvula. Como la. Encuentran. Vean. Con aceite. Eso alrededor. Mirenla. Como está. La válvula. Quedan. Que enfoque la cámara. Un poquito. Y se encuentra. Con aceite. Ya todo. Eso tiene aceite. Porque brilla. La válvula. Se ve aceite. Todo eso es aceite. Vamos a revisar. Por acá están. La guía. De pronto. Sean los sellos. Acá. A darle la revisión. Bien. Vamos a darle la limpieza. Lavar esto. Que bueno. Y. Vamos a ver. Empezamos. Con este sello. Un poco. Suave. Si está. Pero. Quien sabe. Por qué. Estará dejando. Filtrado. Lo mejor. Ya. Sacó el tiempo. Entonces. Ahí les muestro. Como es. Como es. Procedimiento. De pronto. De pronto. Por las orillas. De la guía. Se mira. Aceite. Pero no. Se ve seca. De pronto. Si se dan los sellos. O la misma guía. Que ya está. Desgastada. Va a hacerle una prueba rápida. Y les voy a mostrar. Bueno. Volvemos a ingresar la. Válvula. Por aquí. A ver. Si de pronto. Está mala la guía. O. O. Si tiene fuego. A cambio de guías. Pero. Una prueba. La que yo le hago. La ingreso. La válvula. Y la devuelvo. Y con el dedo. La tapo. Ahí. Y. Y. Acá llego. Y la jalo. La jalo. Es por aquí. La jalo. Y a ver. Si logran escuchar. El sonido. La escucharon. Entonces. Vuelvo. La ingreso. Y tapo. Arriba. Donde va. El sello. La válvula. Y. Se escucha. El. Si alcanzan a escuchar. El. El. Es un hito. Que me indica. Pues. Que la válvula. Y la guía. Están. Correctas. Es un procedimiento. Sencillo. Que pueden hacer. Veanlo. Sencillo. Y. Me tocaría. Cambiarle los sellos. Y esperar. Pues. Que. No. No siga agotando. Y pasando aceite. En las mañanas. Y no bote un. Listo. Ahí les dejo. Saludos. No olviden. Suscribirse al canal. Y. Pues. Luego. Feriamente. Volver a armar. Limpieza todo esto. Dejar limpio. Quitar todo este carbón. Y listo. Saludos.